Hola, queridos camilistas todos, unidos en este canal de YouTube, le vamos a dar unas palabras preciosas de Miriam Beatriz desde Brasil en el 78 aniversario del cumpleaños de Camilo VI, que dice así, Queridos amigos, 16 de septiembre, Camilo VI cumple 78 años, en 1946, el día 16 de septiembre, fue lunes, y ahora, 2024, también es lunes, y Alcoy empieza a iluminarse para los homenajes a su hijo predilecto. Según quienes estudian las características de la mente y del espíritu humano, principalmente desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, llaman cristal a quienes nacen con la misión de traer más amor, luz y paz a la sociedad. Son espíritus adelantados, evolucionados, que expresan una forma distinta de ver sentimientos. Están vinculados a la energía del amor. Sin prejuicios, amar a todo y a todos, incluyendo la naturaleza. A los animales tienen luz propia y una serviduría innata. Ven mucho más allá y pueden ayudar a otros a tener éxito, pues desarrollan cooperación siempre. Ven en el mundo sin agresiones y muestran sus sentimientos, escribiendo, dibujando, pintando, cantando, siempre a un nivel de excelencia. Y para cargar su energía prefieren estar en silencio, solos o en contacto con la naturaleza. Pero para mantener su energía en alto equilibrio necesitan cuidar la calidad de su alimentación y mantener hábitos saludables, pues al no hacerlo pierden energía y ganan enfermedades. Estas características, sin duda, reflejan a Camilo. Él fue un cristal magnífico y su legado artístico lo demuestra. Pero, lamentablemente, perdió su energía. Tan superior y no completó plenamente su misión espiritual. Podría permanecer entre nosotros más tiempo físicamente, aunque espiritualmente esté aquí. Pues morir es ser olvidado. Y Camilo está vivo en cada recuerdo. Y así continuará para siempre. Camilo, querido, aunque estás en nuestra memoria y seguiremos iluminando a todos, te llevaremos en el corazón y no te olvidaremos, pues eres eterno. Abrazos con cariño, Miriam Beatriz desde Brasil. Gracias, Camilistas. Estas palabras de Miriam Beatriz desde Brasil nos han llegado al corazón en este mes de septiembre que llegamos con la mano tendida a nuestro gran Camilo Sexto. Gracias, Camilistas, por estar ahí. Seguiremos contando historias de fans, de amigos, de personas que sienten que quieren y que aman a Camilo Blanes Cortés. Camilo Sexto. Gracias por estar ahí, Camilistas. Silencio por Camilo Sexto. Escuchemos. No es más que un hasta luego. Camilo Sexto. Camilo Sexto. Camilo Sexto. Camilo Sexto.